Conexión informativa. Todo lo que necesita saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. En Colombia ya es mediodía y desde la FM cada hora esta actualización de noticias con lo que usted necesita saber. Fueron recapturados los dos procesados por el atentado en el Centro Comercial Andino en julio de 2017. El pasado martes un juez había ordenado su libertad. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que durante el periodo de aislamiento, entre meses de marzo y mayo, se registraron 2.131 casos de violencia de todo tipo contra los menores de edad en Colombia. Tres empleados de un depósito de Amazon en Nueva York presentaron una demanda contra el gigante estadounidense por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger al personal del coronavirus. Hoy, a las seis de la tarde, la FM realizará un foro virtual sobre salud y economía con los expertos Felipe Lobelo, epidemiólogo de la Universidad de Emory en los Estados Unidos, Luis Fernando Mejía, director de EFE Desarrollo, Julio César Borelli, gerente de gestión salud IPS, y Galo Villana Muñoz, gerente de Mutual Ser EPS. Este foro lo podrán ver a las seis de la tarde en el Facebook Live y en el canal de YouTube de la FM, con el apoyo del Grupo Puerto de Cartagena. Soy Luis Acuña, de la FM, en un servicio informativo para la Mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Manténganse informados siempre en www.ladefm.com.co y siguen con nuestra programación habitual.